¿Hay que encontrar gente para trasplastar? Sí, por eso es la concientización, las campañas. Hay que comprender también que cuando se va a pedir un órgano es un momento muy duro. Y bueno, fundamentalmente, concientizar para que se charlen las familias, que se toque el tema en la familia. Esto ha sido muy bien visto en el momento de las elecciones que se solicitaba ser paciente donante o no, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos muy buena recepción en la gente del tema. Ahora, ¿por qué cada vez que se hacen operativos de oraciones en Catamarca, la mayoría de estos órganos son derivados a otras provincias? Son muy pocos los que quedan en nuestra... Bueno, en realidad los riñones se van a trasplantar a Córdoba porque en Catamarca el único centro de trasplante que hay es de córnex. Lo demás todo se hace en los riñones en Córdoba, hígado también puede ser en Córdoba o en Buenos Aires. Y las córneas, bueno, hay emergencias nacionales y quizás se vayan. Como también pueden ser que se vayan las córneas a pacientes catamarqueños que están inscritos en otras provincias. Sí, pero ¿tienen prioridad los catamarqueños? Sí, las córneas y los riñones sí, es prioridad de catamarqueños. Silvia, muchas gracias. Gracias, Raúl.